La ciudad perdida de Paititi Una leyenda indica que la selva tropical que se encuentra en el sudeste de Perú, al norte de Bolivia y el suroeste de Brasil esconde la mítica Paititi, la ciudad perdida de los incas presuntamente fabricada en oro. Hasta el momento, ninguna de las ruinas de las antiguas ciudades de Sudamérica corresponde a ese lugar, que tendría viviendas y caminos fabricados con ese metal precioso. Algunos investigadores estiman que, después de la conquista española, parte de los incas emigró de Perú a Paititi, donde sus descendientes habrían vivido cómodamente durante el siglo XVII y posiblemente el siguiente. No obstante, desde el siglo XIX no existen referencias sobre ese lugar.